¿Qué es el cáncer de los pacientes? Hola, soy Carmen y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral en MOLAP, el Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esto es posible gracias a una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real y allí, junto a otros muchos compañeros, pues trabajamos usando las matemáticas como una herramienta muy útil y complementaria a las que ya existen para conocer mejor al cáncer. Nuestro proyecto, concretamente, tiene como objetivo conocer la dinámica evolutiva tumoral. Esto es, todos los cambios que sufre el tumor, desde que aparecen las primeras células tumorales hasta que la enfermedad progresa a un estadio más avanzado. No solo esto, sino que también nos interesa cómo responde el tumor a la terapia y cuáles son los cambios que le permiten adaptarse y, afortunadamente, no siempre volver a crecer. En nuestro caso, de la misma forma que en el laboratorio usaríamos un modelo animal, como el ratón, pues usamos modelos matemáticos, que son ecuaciones que describen un determinado proceso. Pues cómo crece el tumor, cómo interacciona con su entorno, cómo responde a la terapia. Y de esta forma, con los modelos que implementamos generalmente en un ordenador y que alimentamos con datos experimentales y clínicos, que nos facilitan a nuestros colaboradores, que sin ellos todo esto no sería posible, establecemos predicciones e incluso podemos hacer ensayos clínicos virtuales. Aunque nosotros estamos especialmente interesados en los gliomas, que son tumores que se desarrollan en el cerebro, actualmente estamos estudiando fenómenos tumorales básicos que podrían ser transversales al resto de tipos de cáncer. Así, nuestro objetivo último es generar hipótesis que posteriormente puedan ser testadas en el laboratorio y en la consulta y por tanto acortar el tiempo que transcurre desde que se obtiene un resultado en el laboratorio hasta que este resultado llega realmente al paciente. De esta forma, podríamos intentar anticiparnos al comportamiento del tumor y con suerte diseñar una estrategia terapéutica óptima que mejore el curso de su enfermedad. Esto es parte de lo que se esconde tras la cara investigadora de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias por apoyarnos y te invitamos a seguir conociendo lo que hacemos de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por ver el video.